Tú sabes que en las guerras lo primero que pierde es la verdad. La prensa se juega por los intereses del país de los cuales es depositario. Se ha presentado una suerte de idea desde un comienzo de que Rusia está aislado. Pero si uno analiza fríamente, China no parece que esté demasiado complicada con los rusos. La India tampoco, porque incluso ha sido aliado militar. Hay otros países del Asia que también respaldan. En América Latina hay varios países que han estado tibio, tibio. En África, tiene mucho respaldo Rusia. En efecto, la mayoría de África que ha sido abandonada por Europa y Estados Unidos y que Rusia ha hecho ahí un campo de penetración permanente. Por lo tanto, ha sido sorpresivo que Rusia no está aislada. Y más bien da la sensación que tiene más aliados de los que uno podía suponer. ¿Cuál es el escenario en el mundo en este rato? Bueno, normalmente Estados Unidos cuando toma alguna medida se autodenomina la comunidad internacional. La comunidad internacional, refiriéndose a sí misma, está en contra. Por lo tanto, sí, Rusia tiene un nivel de aislamiento mayor al que tenía, porque tampoco es comparable en términos de los balances de poder internacional África con la Unión Europea. Y las relaciones que tiene especialmente Rusia con Alemania son muy importantes. De manera que sí, hay un nivel de aislamiento, pero de manera alguna un aislamiento, sobre todo para un país tan autárquico como es Rusia. Es decir, Rusia que siempre ha estado sometida a algún tipo de sanciones, que siempre Occidente, bueno, ni hablemos durante la Guerra Fría, estaban muy cortados del resto del mundo. Entonces, es un país que depende fundamentalmente de sus propios recursos. Ha desarrollado su propia tecnología y a muy alto nivel. De manera que los rusos pueden resistir mucho más de lo que Occidente pretende. Y uno lo ve en la situación actual, cómo Rusia ha podido sortear estos siete meses de guerra con bastante, digamos, facilidad. Se está produciendo un vuelco, porque al comienzo aparece Rusia incluso acercándose a Kiev, la capital de Ucrania, y donde según dicen surgió el imperio ruso, ¿no? En la historia larga. Pero no entra, y después empieza una suerte de concentración o retirada hacia ciertos puntos donde hay más población prorrusa, que es donde está actualmente. Pero ahora, siete veces después, uno ve, sobre todo la última semana, una contraofensiva que demostró un enorme armamento de Ucrania muy moderno y con evidentemente asistencia de inteligencia por la naturaleza de las operaciones. Se está produciendo algún vuelco, se empató la situación, vamos a una guerra que puede mantener un estatus complejo durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que de verdad está pasando? En realidad, lo último que haría Alejandro, con toda mi experiencia cubriendo temas bélicos, es vaticinar cómo va a concluir una guerra. Porque es un riesgo, no hay que dar prendas al destino, como dice el dicho. Y en este caso, Rusia obviamente fracasó en su empeño inicial. Todo indica que el plan estratégico de Rusia no era ocupar Kiev, sino que forzar la salida del régimen ucraniano y colocar allí algún liderazgo favorable o con simpatías con Rusia. Es decir, conseguir lo que conocemos como cambio de régimen. Y eso no resultó, claramente no resultó. La resistencia ucraniana fue más fuerte de lo que habían anticipado los rusos. Tuvieron severos problemas de abastecimiento logístico. Eso es manifiesto. Y por eso se retiran... Exacto. Y se retiran a donde tienen una condición mucho más favorable, donde el grueso de la población es prorrusa. Es decir, el este de Ucrania, la población habla ruso y tiene vínculos muy estrechos con Rusia. De manera que allí podían resistir a mucho menor costo y con menos pérdida de personas. Y ahora justamente están tratando de consolidar esto con estos famosos referendos. Pero antes de hablar de los referendos, mira, hay una declaración de Ucrania que usa de terrorismo a Rusia tras las misteriosas fugas y precedentes que sufrieron los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Eso está en el mar del norte... En el Báltico. El Báltico, entre más o menos a la altura de Suecia, bueno, Dinamarca, Polonia, por ahí, en esa zona. Pero es de un nivel de sofisticación el sabotaje que eso no es un grupo particular, eso es una operación de un sistema militar avanzado. ¿Hacia dónde apunta la sospecha del autor? Porque, ¿le conviene a Rusia a sabotear sus propios gasoductos? Sí, como se dice en la jerga diplomática, un actor estatal sería el autor de estos atentados. Ahora ya se da casi por sentado que fue un atentado en los dos gasoductos, gasoductos que están a cierta profundidad, más de 100 kilómetros, 100 metros, perdón, de profundidad. Y esto no te lo hace un grupo de amateurs que van un fin de semana y a ver si podemos volar a estos gasoductos. La duda cartesiana, solo es la duda, planteo. ¿Le convenía a Rusia este sabotaje? Desde la distancia no veo, no puedo ver ningún motivo por el cual Rusia le convendría esto. De ninguna manera. Son sus gasoductos, ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron, lo cofinanciaron y, digamos, Rusia querrá, en algún momento, cuando se normalice la situación, volver a poder exportar. Rusia, incluso si pudiera exportar hoy día, si Alemania comprara, que es el principal receptor de ese gas, bueno, les pesarían a exportar mañana. No tiene ninguna lógica aparente que Rusia haya destruido estos gasoductos. Pero complica a Alemania más que a nadie y sobre todo a los países de Europa Central. ¿Puede ser una brillante maniobra estratégica de guerra para forzar a que tomen una posición más radical frente a Rusia estos países? Bueno, depende porque, digamos, los países que están más interesados en recibir este gas, por ejemplo, Hungría, la República Checa, que recibe el grueso su hogar allí, podrían importarlo por otra vía, digamos, importarlo directamente desde Rusia, no necesariamente por los gasoductos que vienen por el Báltico. De manera que no es muy claro cuál es el propósito de esta destrucción. Y para cerrar esta parte de la conversación, porque quiero abrir otro frente, ¿cómo se están viendo la conformación de un ordenamiento mundial? Porque esta guerra ya lleva siete meses, no tiene todavía viso de terminar. ¿Hay posibilidad de escalamiento de que pudiese pasarse al uso de algún tipo de armas nucleares que las hay en distintos niveles, entre paréntesis? Hay armamentos muy focalizados y, por cierto, las grandes bombas. Nadie está pensando, por ahora, por lo menos en este escenario tantesco. Pero sí, llegar a escalar. ¿Se ve escenario que escale o eso es más propaganda de un lado y otro? Yo no lo veo, pero nunca se lo puede descartar. Es decir, en condiciones de extrema tensión. Y el hecho que Putin, a mi juicio, en forma bastante irresponsable, haya señalado en varias oportunidades la posibilidad del uso, lo hace en forma relativamente discreta, pero lo hace. Y eso ya es un nivel de agresividad o de aventurerismo que realmente no corresponde. Es decir, hasta ahora, en general, la filosofía frente a las armas nucleares era conseguir que, pese a que, o si no se podía conseguir, que se deshicieran de ellas, por lo menos que adhirieran al no primer uso. Que todo se comprometiera. Yo no voy a ser el primero en usarla. Ahora, si la usan contra mí, y ya estamos ante esa situación, no puedo garantizar que no la voy a usar. Entonces, este principio del no primer uso era lo que se trataba de imponer y se había avanzado algo en ello, pero esto... Pero Putin, ¿cómo que juzgó con la idea? ¿Ese juego con la idea es solo verbal, es para ejercer algún tipo de presión, es una simplemente operación política? Porque solo insinuarlo puso nervioso a mucha gente... Con razón. ...y esa incertidumbre mundial de inmediato se destapó. Exacto, y él lo sabe perfectamente, y lo sabe cualquier mandatario, cualquier analista político, sabe que la mera mención a las armas nucleares es ya un escalamiento, y es un escalamiento grave. Es decir, estás... ...trasgrediendo un tabú. Porque, digamos, desde que se usaron en Japón en la Segunda Guerra Mundial, ahí se detonaron dos bombas atómicas, y la devastación fue inconmensurable, y bueno, desde entonces nunca se han vuelto a usar en el marco de un conflicto, y con buenas razones. Entonces, a estas alturas, venir a invocar la posibilidad de usar armas nucleares es, a mi juicio, una clara irresponsabilidad. Porque, además, no creo que Rusia pueda utilizar un arma táctica de algunos megatones o kilotones. Con un punto focal. Exacto, y, digamos, en un lugar no muy poblado. Pensando en la alternativa más light del uso de un arma atómica, eso es atravesar un umbral del cual tú no sabes a dónde puede escalar, y Estados Unidos se lo ha hecho saber a Rusia, y creo que en eso es una, digamos, es una amenaza absolutamente irresponsable e inconducente a los objetivos bélicos de Rusia. Ahora, en este escenario, ¿es pensable qué pasaría, o la sola hipótesis de una Rusia derrotada? No creo que hay muchas posibilidades de que Rusia sea derrotada. Es decir, de hecho, no está perdiendo. Han habido algunos éxitos puntuales, importantes, por parte de Ucrania, pero de allí a derrotar a Rusia hay una gran distancia. Y Rusia ha tomado una serie de medidas y está generando un reclutamiento por lo menos de 300.000 soldados más. Yo creo que Rusia subestimó a Ucrania y entró con menos efectivo de lo que requería, y trataron de mantenerse con lo que tenían. Ucrania finalmente han visto que no. Y Rusia tiene recursos, no diría infinitos, pero muy grandes para llevar adelante la guerra todo el tiempo que sea necesario. Tenemos aquí un mapa donde vemos la zona amarilla y rosada, obviamente eso es Ucrania, pero la zona rosada, que es la frontera hacia el Asia, está en color rosado y se ve un poquito el mapa de las operaciones. ¿Nos podrías explicar cómo fue la primera ofensiva rusa y cómo está concentrado hoy este cinturón que llega a Crimea, que es muy importante por lo pronto, por la salida al mar? ¿Cómo se ve el movimiento de las fuerzas aquí? Bueno, inicialmente fueron a Kiev, que está más o menos ubicado, donde están todas las líneas azules. Y gradualmente decidieron recular, pero la pregunta es por qué llegaron hasta Kiev, y ahí estuvo el error, es decir, no consiguieron el objetivo que se habían fijado. ¿Golpe de Estado? Claro. ¿O cambio de régimen? Cambio de régimen. No se habla de golpe de Estado en estos tiempos. Sí. Y bueno, en esta zona del Donbass, que vemos ahí, ya una parte estaba ocupada por independentista ruso, y eso se proclamaron república, y Rusia la reconoció como república, de manera que allí están relativamente bien asentados, y el objetivo estratégico más importante era generar un cinturón para mantener un acceso libre a la península de Crimea, que es esa península que vemos abajo. Correcto. Esa isla grande ahí. Exacto. Que no es exactamente una isla, pero... Pero claro, la península de Crimea, y que allí está basada buena parte de la flota del Mar Negro de Rusia, que es muy importante para Rusia, y han logrado ocupar las principales ciudades de esa región, y los rusos, eso representa más o menos el 15%, lo que está en Rosado, el 15% de la superficie de Ucrania. Pero entiendo que son zonas muy ricas en agricultura e industria. Sí, era una de las zonas más industriales del país, y justamente era... Bueno, cuando eran una Unión Soviética, y Ucrania y Rusia eran parte de la Unión Soviética, no tenían esta disputa, entonces todo lo compartían, y muchas industrias, por ejemplo, aeronáuticas, que algunos de los repuestos se producían en Ucrania, el avión se producía en Rusia, y así sucesivamente. Y ahora eso se quebró completamente, y Rusia hasta cierto punto recupera el este de... o quiere recuperar el este de Ucrania y quedarse con él. Ahora, estos referendos que tú mencionaste, Rusia, junto con anunciar y jugar con la idea de un escalamiento nuclear, de hacer este llamado a estos reservistas, 300.000, también planteó esta teoría, estos referendos, que es una suerte de preguntarle a los habitantes de esta zona que ya tiene ocupada, si quieren pertenecer a un bloque u otro. Primero, ¿quién asegura que... y cuáles son los resultados? ¿Quién asegura que son verdaderos resultados y que refleja realmente para qué? ¿Quiere demostrar que esos territorios voluntariamente, la población quiere ser rusa, o estar vinculado a Rusia, en algún estatus? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, este modelo ya Rusia lo utilizó en Crimea. Después que invadió Crimea, tuvo este referendo y le preguntó a la población si querían pertenecer a Rusia, y abrumadoramente dijeron que sí. Y es probable que en Crimea, la mayoría de la población es rusa, y es probable que hayan respondido que sí. Es menos... Bueno, si tú ves los resultados de este referendo... 90... 110%. Más o menos, exactamente. Creo que era 92, no tengo... No, 97, 98. Sí, no, es abrumador. Y uno no sabe si eso es cierto o no, en el sentido de que probablemente los que no estaban de acuerdo no votaron. Lo que no sabemos es cuál era el padrón electoral. Entonces, digamos, si los prorrusos fueron convocados a votar y se sentían entusiastas, y los hay, o sea, igual Rusia habría sacado una votación. No es que hay una resistencia absoluta a la presencia rusa. Hay muchos que son... Tienen familias en Rusia y que tienen relaciones muy estrechas con los rusos. De manera que querían pertenecer. Pero esos porcentajes son absurdos. Y la única manera... O un fraude descarado, que es una posibilidad, y la otra es que haya ido, digamos, el grueso de los que se oponen a Rusia no hayan votado.